Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este conversatorio. Soy Andrés Zurita, director de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación de Panamá y Ecuador. Para nosotros es un gusto tener a estos líderes de ambos países aquí reunidos y a cientos de panameños de los diferentes sectores, líderes del sector público, privado y academia, que lo que buscamos todos juntos es aprender, aprender de las cosas que pasaron puntualmente en este caso Guayaquil y así lograr que Panamá supere rápidamente una crisis sanitaria que la evite y se reactive económicamente. La Alianza para el Emprendimiento e Innovación es una red que va un año ya en Panamá y siete en Ecuador. Y para nosotros era muy importante que pese a que esta actividad se desvía algo del fomento del emprendimiento e innovación, pero no podíamos quedarnos sin por lo menos generar este espacio para transmitir estos aprendizajes. Y junto con Ciudad del Saber, uno de los mejores casos de innovación y de emprendimiento a nivel mundial y con la difusión de la prensa, hemos generado este espacio que lo que busca precisamente es eso. Compartir aprendizajes, aprender juntos y generar cada vez un país que brinde las condiciones para emprender e innovar, que si sí es algo de las cosas que nos hemos propuesto y puntualmente generar mil nuevos empleos, mil nuevos emprendimientos en Panamá. Así que con lo dicho, bienvenidos, espero que disfruten de esta actividad. Y le voy a dar el paso al señor ministro de salud de Ecuador, el doctor Juan Carlos Ceballos, quien está liderando a nivel nacional y de manera integral los esfuerzos para que desde el gobierno central se pueda tener una estrategia de contención. Y él nos va a dar en líneas generales una apertura de este espacio, presentando el caso de Ecuador y con eso que todos podamos aprender y seguir con el resto de exposiciones. Bienvenidos y doy el paso al doctor Juan Carlos Ceballos. Muy buenas tardes con todos. Un especial saludo a la alcaldesa de Guayaquil, querida Cintia, cómo está usted hoy en la tarde. Quiero dar la más cordial bienvenida a todos los colegas ecuatorianos, a los colegas panameños. Tengo un especial, como dije, recuerdo de unas horas de buceo en esas islas encantadoras y de haber compartido con la población guna en Panamá, que siempre está en el corazón. Entonces, si pueden, por favor, compartir la pantalla. Yo voy a hacer lo más breve posible. Tengo un tiempo limitado. Tengo que dedicarme a otras actividades y me voy a excusar por salir un poquitito antes. Pero he cambiado ligeramente el título de esto. Son lecciones aprendidas por la enfermedad COVID-19 en Guayaquil y en el Ecuador, que es la parte importante. La siguiente lámina, por favor. El contexto. Miren, estamos viviendo una pandemia que no es nueva para nadie. Es una pandemia que ha cobrado más de 20 millones de casos a nivel mundial y que más de 750 mil fallecidos a nivel mundial. Y obviamente el Ecuador no fue la excepción. En Guayaquil lo que vivimos fue un periodo extremadamente corto entre la identificación del nuevo virus que ocurrió a finales de diciembre del año pasado y el arribo del caso, del caso cero, el caso índice al Ecuador. También hay que, tenemos que tomar en cuenta que ha habido una rapidísima evolución de contagio de persona a persona, quizás como en ningún otro virus que ha afectado a la humanidad. Y es un virus que se transmite de persona a persona entre los seres que más queremos. En los primeros cinco días de que el virus penetra en el organismo, no es detectable por ningún método diagnóstico todavía. Y eso es algo que es tremendamente difícil de manejar desde el punto de vista médico, desde el punto de vista epidemiológico, porque cuando más contagiamos, en las épocas que más contagiamos, es cuando el virus no es detectable. Como cualquier otro país de la región, tenemos y teníamos una infraestructura sanitaria limitada. Por más que nos había llegado la noticia del primer caso presentado en China, no estábamos preparados para esto. Sin embargo, también tengo que recalcar que hubo unas medidas de control muy oportunas. Por ejemplo, el Ecuador fue uno de los primeros países en declarar la pandemia, sino el segundo a nivel de toda la región de Latinoamérica. Y procedimos con el cierre de los aeropuertos de manera inmediata. Esto ayudó a contener la pandemia. Y para ser más exacto, en términos de lo que quiero compartir con ustedes, está este gráfico que muestra los resultados de este crecimiento exponencial de la enfermedad en el mes de marzo de Guayaquil. Y la gráfica habla por sí mismo. Los casos en rojo son los casos en positivo. De unas muestras que debo decir, en ese momento las muestras eran extremadamente difíciles de conseguir, las pruebas. Era también un periodo en el cual estábamos aprendiendo que todas las prendas de protección personal, los EPPs, equipos de protección personal, eran extremadamente escasos. Había una competencia mundial por conseguir mascarillas, etcétera. La siguiente, por favor. Y quiero recalcar que hubo al menos dos periodos al principio de la transmisión local en Guayaquil y en la ciudad de Bavaoyo, entre el 15 y el 28 de marzo. Y también los casos importados por conglomerados de transmisión primaria y secundaria. Les voy a hablar, para los que están fuera del Ecuador y fuera de Guayaquil, de algunos sectores de la ciudad de Guayaquil en las que la transmisión comunitaria provocó este crecimiento exponencial. Y fue San Borondón, Daule, Durán, El Empalme y Milagro. Y en un periodo que sigue desde el 29 de marzo al 4 de abril. Estos son los dos periodos grandes. La siguiente lámina, por favor. Y en este caso no se ve la, no se presenta, no sé si ustedes pueden ver, pero por alguna razón no veo la presentación. Podemos ir a la siguiente, por favor. Se hicieron algunos lineamientos operativos de respuesta frente al coronavirus. La conformación de equipos de pronta respuesta. Esto fue muy difícil de hacer en Guayaquil por varias razones. La mayoría de los centros, las unidades operativas, los centros médicos que están localizados a nivel del país, perdón, a nivel de la ciudad, en todo el casco urbano, no estaban activados. O porque en este caso los equipos de profesionales estaban, estaban enfermos. O también porque la gente tenía mucho temor de acudir. Sin embargo, esto nos dio, y eso quiero yo enfatizar, que esta lección de Guayaquil, que fue muy dolorosa, sirvió para que nosotros nos enfoquemos. Y creo que es lo que Panamá debe hacer en unos equipos de pronta respuesta. Hemos logrado las capacitaciones a profesionales de la salud, de la atención primaria de salud, básicamente. Hemos hecho un programa, un conjunto de epidemiólogos que están en la comunidad. Tenemos vigilantes de epidemiólogos, vigilantes de barrio, un equipo administrativo que da respuesta para los eventos de salud pública. Y, finalmente, el fortalecimiento en los puntos de entrada al país, especialmente a nivel de los aeropuertos. La siguiente, por favor. Este cuadro resume lo anterior. Miren, vigilancia activa. Eso quiere decir que ustedes deben volcarse a la comunidad para detectar los casos y detectar las poblaciones que son vulnerables, poblaciones de alto riesgo, poblaciones con discapacidad, poblaciones de mayor de 65 años. Hubo, hay necesidad también de hacer la detección temprana. La detección oportuna es uno de los elementos más importantes que nosotros podemos hacer como para identificar precozmente los casos. El aislamiento y el manejo de los casos de COVID-19 es la consecuencia de eso. Y luego, obviamente, establecer todo lo que son los cercos epidemiológicos, es decir, qué persona vive dónde y qué persona está rodeada de qué persona. De manera que los seguimientos de esos contactos se puedan realizar. Esto requiere una fortísima comunicación y coordinación multisectorial. La preparación de los servicios de salud es absolutamente elemental para que en cada unidad operativa se establezcan al menos dos flujos separados. El uno para los pacientes que tienen infección respiratoria aguda y los otros tienen síntomas, tos, fiebre, malestar del cuerpo, etcétera. Y otro para las enfermedades habituales como son las vacunas, traumatismos, operaciones que estaban planeadas, etcétera. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hemos logrado? Y esto es muy, muy importante. Aquí están algunas de las provincias del país, Pichincha, Tunguragua, Chimborazo, Azua y Loja. Y en la parte baja están las fechas. La marca azul, la línea azul marca Pichincha. Miren cómo al principio nosotros teníamos un alto índice de lo que se llaman los números de efectivos de reproducción que también se llama la tasa de transmisión. Esto es extremadamente importante. ¿Qué significa esto? Si es que yo tengo, por ejemplo, 1.7 en la gráfica azul, 1.7, yo puedo decir que 100 personas están transmitiendo activamente a 170 personas más. 100 personas están diagnosticadas, transmiten a 170 personas más. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es seguir la línea debajo, la línea horizontal que sigue al 1 y en la que ustedes ven que ya en Pichincha, este momento en Quito, en la capital, estamos bajo 1, es decir, que la transmisión, el contagio está detenido. La siguiente, por favor. ¿Cómo nos comparamos en otros países? Porque esta es la mejor de las representaciones que nosotros podemos decir de que se ha hecho una gestión aceptable, por decirlo menos, a nivel del país. La siguiente, por favor. Estas son comparaciones internacionales a agosto, al día de hoy. Tenemos en el mundo, como dije, más de 740 mil muertos y más de 20 millones de casos. Perú está con 638 muertes por un millón de habitantes y uso este indicador porque es un indicador sólido. Perú está con 638, Chile con 530, Brasil 424, México está con 411, y Panamá está con 385 por millón de habitantes. Ahí se hace la corrección, se hace la corrección de lo que es la densidad poblacional. Ecuador en 337 y como va subiendo Bolivia ahora a 322, yo creo que lamentablemente el número de fallecidos de Bolivia corregido por la densidad poblacional, perdón, será que ahora es la 322 superará aquella del Ecuador. La siguiente, por favor. Y esto es la población de las comparaciones internacionales en casos por millón de habitantes. Siento que Perú está descuadrado ahí, pero ustedes de nuevo ven, el Ecuador está en uno de los puntos más bajos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son, y con esto termino, las lecciones aprendidas? Primero, se necesita una fortísima de nuevo cooperación internacional. Hemos trabajado muy de cerca con el CDC en los Estados Unidos, en Atlanta. Hemos trabajado con organizaciones internacionales como Alemania, con Italia, y con una red latinoamericana que ponemos a disposición de Panamá. Un trabajo mancomunado. Las alcaldías, particularmente la alcaldía de Guayaquil, jugó un papel muy importante en Guayaquil, obviamente, y trabajamos con la de Quito, la empresa privada. Esto quiero subrayar. Las APP son absolutamente fundamentales. Varios fideicomisos que nos dieron un apoyo y con los que vamos a seguir trabajando. La activación del sistema primario de salud, como había mencionado, es absolutamente importante. Telemedicina. Se realizaron capacitación a un personal que estaba bien limitado, de 38 hospitales en todo el país. Cientos de personas fueron capacitadas para que puedan aprender a manejar pacientes con insuficiencia respiratoria aguda crítica. Y realizamos muestras probabilísticas para ver la inmunidad comunitaria. Yo termino acá. Les agradezco mucho por la atención. Le agradecemos al doctor Ceballos. Creo que los aprendizajes que nos deja luego Irene los va a sistematizar. Y es una buena apertura a nivel con una visión país, una visión macro, de lo que van a desarrollar cada uno de los panelistas. Y yo tomo algo que es lo que creo que debe ser la base de la construcción de lo que se viene de aquí en adelante. Y es esta cooperación público-privada que genere sinergias y evite duplicidades. Con eso le doy el paso a Irene Perurena, vicepresidenta de Ciudad del Saber, para que arranque con la moderación. Muchas gracias, Andrés. Saludos a nuestros aliados de la AI, de la Alianza para Emprendimiento e Innovación. Gracias, Andrés. A todo el equipo de la prensa, gracias por la divulgación en su Facebook Live y por seguir apostando por la divulgación del conocimiento a través de estas iniciativas. Agradecemos al señor ministro su mensaje y sus palabras y su acompañamiento en el diálogo de hoy. Saludos, señor ministro. Y le damos la bienvenida a la señora alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, Cintia Viteri. Muy brevemente les comparto, porque podríamos estar muchísimo tiempo hablando de su compromiso público, que la alcaldesa Viteri es abogada y es periodista. Se ha desempeñado como asambleísta, asesora comunitaria del municipio de Guayaquil, primera vicepresidencia del Honorable Congreso Nacional, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de lo Civil y Penal del Congreso Nacional, entre múltiples logros de su actividad pública. Señora alcaldesa, bienvenida a Panamá, bienvenida a la ciudad del saber. Este espacio de aprendizaje es suyo y le agradecemos, nos comparta sus lecciones y sus aprendizajes. Bienvenida, señora alcaldesa. Gracias por la invitación y gracias a todos los que están en el panel. Aprendizajes muy duros, que es lo que le tocó vivir a Guayaquil, muy duros y muy rápidos. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, aun cuando no sean cifras oficiales y son reales, porque nosotros llevamos una mesa de data a través de la cual recibimos los reportes de las personas que fallecieron durante los meses más críticos, que fueron marzo y abril, y en Guayaquil fallecieron alrededor de 10.000 personas, sobre el promedio habitual. ¿Cuál es el promedio habitual de muertes en la ciudad de Guayaquil por día? 38 personas mueren por día en épocas normales por distintas causas en la ciudad de Guayaquil. El 6 de abril, que fue el pico de muertes, tuvimos 700 personas solo ese día por encima del promedio habitual. 700 personas muertas por encima de las 38. Y al 10 de mayo, es decir, en 34 días, logramos tener nuestro primer cero muertes por encima del promedio habitual. Y nos hemos mantenido así durante 67 días, a partir de esa fecha, intercalados. Cada día es una victoria, y cada amanecer es el inicio nuevamente de la misma batalla. Debo empezar por señalar los roles. En Ecuador, los roles del gobierno es la salud pública, en este caso, integral. Los roles de los municipios, al cual yo represento, es tránsito, alcantarillado, agua potable, obra pública, mercados, etc. No tiene salud entre sus roles. Por eso la sorpresa de lo que sucedió en la ciudad de Guayaquil, sobre todo para nosotros como municipio. Y el actuar de manera inmediata, destinando recursos que eran para obra pública en la ciudad de Guayaquil, y poniéndolos al servicio de la salud y la vida de los guayaquileños. Te pongo un ejemplo general. En el país, se destinaron cifras oficiales, 215 millones de dólares para atender a 221 cantones. Si hiciéramos un promedio general, es menos de un millón por cantón. Solamente la ciudad de Guayaquil puso 35 millones de dólares para atender la pandemia, sin ser su competencia. ¿Qué hicimos de manera inmediata cuando esto fue prácticamente una explosión incontenible? Levantamos dos hospitales grandes, el Centro Convenciones y el Bicentenario, en 30 días. 300 camas con oxígeno por tubería y un generador de oxígeno porque aquí no había oxígeno en tanque. La gente moría porque no había tanques de oxígeno en ninguna parte de la ciudad. Contratamos médicos especialistas, desde terapistas de respiración, enfermeras, epidemiólogos, infectólogos, intensivistas. En un número que sumado a los nuestros, que teníamos para atención primaria, dieron alrededor de mil personas destinadas a la salud. Los armamos en grupo y salimos a buscar a los enfermos a sus casas porque nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. La gente moría porque llegaba tarde a los hospitales. La gente moría porque en las ambulancias daban vueltas en muchas clínicas privadas, hospitales públicos y del seguro social y no encontraban camas, ni oxígeno, ni puestos, ni camas UCI, porque realmente el sistema colapsó, como colapsó en muchas partes del mundo entero y también en nuestros países de Latinoamérica, sobre todo. Decidimos no esperar que eso sucediera y dividimos la ciudad por sectores y salió un ejército de médicos a buscar casa por casa a las personas en su etapa inicial e intermedia. Inclusive contratamos dentro de estos dos grandes hospitales a médicos y enfermeras que podían entubar para que si llegaba alguien en malas condiciones, tenga tiempo de sobrevivir en la ambulancia, nuestras también, hasta llegar a los hospitales públicos. Lo que terminamos equipando y poniendo son 51 puestos de salud en toda la ciudad por parte del municipio de Guayaquil. Dos hospitales grandes, 300 camas con oxígeno, mil médicos, hospitales del día a los cuales se les puso oxígeno por tubería, 35 clínicas móviles y brigadas médicas y carpas fronterizas en todo Guayaquil para que los pacientes que venían de otros cantones pudieran llegar a esas carpas y pudieron recibir oxígeno. Nosotros pusimos cama, oxígeno, medicina, las Fuerzas Armadas puso la carpa. En toda esta logística armada, el aprendizaje era diario. Armamos tres mesas y el día de ayer armamos la cuarta. Las primeras tres mesas, es la una, mesa técnica. A la cabeza del doctor Washington Alemán con 64 médicos que habían sido ministros de salud, epidemiólogos, infectólogos, especialistas, intensivistas. Toda esta mesa no cobró un centavo. Sencillamente armábamos los protocolos a diario porque las cosas cambiaban a diario en el mundo. Que uses mascarilla, que no uses mascarilla, que tomes cierta medicina, que después esa medicina te mataba. Que lo adecuado era atender al paciente que no tuviera problemas del corazón con otra medicina después que podíamos usarla todo el mundo. Todo esto era una prueba y ensayo y nosotros nos adaptábamos todos los días a las pruebas y ensayos. Armamos la segunda mesa que es la mesa de data. Con eso sabíamos todos los días cuántas personas morían en Guayaquil porque el reporte a través de hojas exactas las llevábamos nosotros dentro de cada uno de los cementerios que tenían que informarnos cuántas personas eran sepultadas por día. Y armamos la tercera mesa que es la mesa humanitaria. Salimos por 120 días, ininterrumpidamente, a llevar kits alimenticios comprados a través de las Naciones Unidas, la Iglesia y el Banco de Alimentos a 1.425.000 personas. Con estos kits alimenticios llevábamos otro kit que era kit de desinfección, de limpieza y llevábamos brigadas de desinfección, fumigación y desratización. Llevábamos brigadas de bienestar animal y alimentos para mascotas. Recogíamos a las mascotas abandonadas o enfermas en las calles a la par que las ambulancias, 25 en este caso, del Cuerpo de Bomberos trasladaban a los enfermos que sacaban banderitas blancas o trapos dentro de sus casas y que no tenían sitio a dónde ir porque todo el sistema colapsó, se vino abajo, se derrumbó. Estas tres mesas se suman a la última mesa que hablamos el día de ayer o formamos el día de ayer que es la mesa económica con las cámaras de la producción para empezar el levantamiento económico de Guayaquil post-COVID. Aunque todavía vivimos el COVID y lo luchamos y lo peleamos a diario. Adicionalmente tuvimos telemedicina, televeterinaria, telepsicología, teleadicciones y abrimos estos servicios para otras ciudades en el país. Hemos enviado nuestros médicos de Guayaquil a Quito, que es otra ciudad, otra provincia, a Manaví, en ciudades de Manaví y el martes se van a Tunguragua. Nuestros médicos que vivieron la experiencia más dura en la ciudad de Guayaquil cuando la gente moría en las calles, en las plazas, en los hospitales, afuera de los bancos, en todo lado. Ellos ahora están viajando por el país tratando de auxiliar con su experiencia lo que hicimos en Guayaquil en estas otras ciudades hermanas que están viviendo situaciones muy difíciles en este momento. La empresa privada jugó un papel fundamental como municipio, entidad pública. Las compras de la medicina eran, el proceso era sumamente largo. Entonces a través de la empresa privada podíamos tener medicina más rápida. Aquí se formó el comité empresarial dirigido por el exalcalde Jaime Nebot. Y podíamos comprar, ellos compraban, nosotros la teníamos como donación, medicina sumamente más rápida que los procesos que se hacen en el municipio. A la par durante este mismo tiempo que ahora en retrospectiva lo vemos como una vorágine, como una pesadilla, como los días que pasaban uno tras otro casi sin vivirlos, pudimos construir dos cementerios, el municipio mismo, el uno con 2.000 tumbas y el otro 2.000 más tumbas que eran hechas, túmulos que eran hechos antifluidos. Un cementerio muy grande donde caben 7.000 túmulos, inauguramos los privados, es feo decir, inauguramos en un cementerio, pero están habilitados en todo caso los 2.000 túmulos en el uno y 2.000 en el otro, 4.000 túmulos, durante la misma etapa que levantábamos hospitales y durante la misma etapa que seguíamos trabajando inclusive en obra pública en la calle, porque no había gente en la calle, no habían carros en la calle y podíamos trabajar con facilidad en la obra pública que además generaba empleo, con todas las medidas de bioseguridad. Tomamos control del aeropuerto, del terminal terrestre y de los buses y transporte público en la ciudad de Guayaquil. Hasta el día de hoy todo lo que te estoy contando no para, tenemos la ciudad dividida en 17 sectores, cada sector tiene 40 a 42 médicos en territorio, tiene una clínica móvil para atender los casos no COVID, la clínica móvil como hipertensión o diabetes o accidentes, y tiene 30 líderes comunitarios, ese mismo sector. Cada sector visita 20 manzanas por día, 400 familias, 1.600 personas por día, para poder determinar en qué casa, esto es casa por casa, puerta por puerta, existe una persona con síntomas de COVID en sus inicios, poder tratarlos en sus inicios y que guarde la cuarentena, para eso son los líderes comunitarios. A través de una aplicación en el celular, ellos nos indican si esta persona ha roto el cerco epidemiológico, ha salido, ha roto la cuarentena, y nosotros nos dirigimos a ese sitio y llevamos a esta persona a nuestro hospital Bicentenario para que guarde la cuarentena en el hospital y no se constituye un peligro, una suerte de riesgo para su barrio. Ahora, los hospitales de Guayaquil públicos del gobierno fueron convertidos en hospitales nacionales en este momento. A Guayaquil llegan enfermos de todas las regiones del país y la mayoría de las camas UCI están ocupadas por personas que vienen de afuera. Guayaquil siempre ha sido solidario y lo seguirá siendo, pero aquí surgió un problema adicional, los familiares de las personas que estaban internados. Pese a que el protocolo dice que ellos vienen solos en ambulancia, que en efecto se cumple, los familiares vienen por tierra y están en las afueras de los hospitales y son potenciales personas contagiadas de COVID. ¿Qué hicimos desde esta semana? Por eso te digo que todo esto es prueba y ensayo y el poder descubrir nuevas alternativas. Desde el día de ayer fueron nuestras brigadas médicas a las afueras de los hospitales del gobierno a poder contactar con los familiares, los llevamos al Bicentenario a nuestro hospital, les hacemos las pruebas y por ejemplo, las primeras tres personas que llevamos de ahí, dos tenían COVID, eran asintomáticos, uno no tenía nada, pero estas personas se trasladan a farmacias, a comedores, a hoteles y el contagio se sigue regando. Por eso es que dentro de toda esta experiencia, lo que te puedo decir es que esto no para nunca y no sabemos cuándo vaya a parar. Y para concluir, una cifra. Nosotros tenemos la cifra de las personas atendidas de manera pasiva, que significa que ellos se acercaron a donde nosotros desde abril, 162.957 personas. Pero en un mes, realmente en cinco semanas, con una nueva división de la ciudad, hemos atendido adicionalmente a esos 162.000 pacientes a 468.160 personas, lo que da un total de 631.117 personas atendidas por nosotros, uno por uno, casa por casa, entre nuestros 51 puntos y en los 17 sectores que hemos dividido la ciudad. Eso, a la par que damos recursos en insumos, mascarillas y medicinas, también a los hospitales públicos y a los demás cantones en la ciudad, perdón, a los demás cantones en el país, en las distintas provincias. La próxima, en unas dos semanas, vamos a enviar otro convoy a unos 25 cantones más con kits de mascarillas, alcohol, medicinas, concentrador de oxígeno, cama, para ir paliando el contagio en esta guerra que parece interminable. No te oír. Ahí estás. Gracias, señora alcaldesa, por su mensaje. Tal vez usted no lo sepa, pero somos muchos quienes seguimos muy de cerca su liderazgo, su trayectoria, el ejemplo de la ciudad de Guayaquil, incluida la gobernadora, que nos comentaba en una reunión previa cómo ha venido siguiendo desde el principio el liderazgo que usted ha tenido en estos momentos. Y queríamos darle, vamos a tener oportunidad de escucharla nuevamente. Queríamos darle la bienvenida y saludar a los participantes que nos acompañan, incluidos embajadas. Estamos viendo en el chat representantes de gremios empresariales, organismos no gubernamentales, sector público, sector académico, nuestros aliados de AEI, representados por la presidenta de su directorio, Virginia Matos de Barría. Saludos para todos, gracias por acompañarnos. Como Ciudad del Saber, como una comunidad innovadora que impulsa el cambio social, nos anima la posibilidad de encontrarnos, de conocernos, de darnos la oportunidad de transformar experiencias en conocimiento, en este proceso que nos une o nos debe unir a todos de construir un propósito común. En esa tarea de articulación, encuentro, diálogo, celebramos no solo el mensaje del señor ministro y de la señora alcaldesa, sino que se suman al intercambio desde Ecuador, Caterina Costa de García y Paul Palacios. Y desde Panamá, Juan David Morgan, nuestra gobernadora de la provincia y Jorge Juan de la Guardia. Quisiera muy brevemente, y vamos a tener en el chat la historia y trayectoria de cada uno de ellos. Presentar a Caterina. Caterina es abogada, es presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, es presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, es vicepresidenta de la Asociación de Industriales Latinoamericanos y Paul, bienvenido Paul, es empresario, es parte de la sociedad civil, es voluntario, estuvo en los momentos, ha estado en los momentos más altos y críticos de la pandemia y continúa trabajando para estar preparados en caso de un retorno forzado al confinamiento. Las hojas de vida de ambos, de todos, las vamos a estar compartiendo en el chat. Localmente, por Panamá, nos acompaña Juan David Morgan, en esta ocasión, como presidente de la Junta Directiva y de la Junta de Síndicos de la Ciudad del Saber, también Jorge Juan de la Guardia, expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y actualmente coordinador del movimiento Todo Panamá, hashtag Todo Panamá, del que nos va a contar un poco más, pero es un movimiento apolítico, ciudadano y cívico y gremial que busca facilitar e implementar algún plan que nos va a compartir más adelante multisectorial y multidimensional y por supuesto le damos la bienvenida a nuestra gobernadora de la provincia, Judy Meana, bienvenidos y bienvenidos a esta fase del programa. Quisiéramos iniciar esta reflexión con unas palabras de Juan David Morgan, bienvenido doctor Morgan a este panel. ¿Necesitamos el micrófono, Juan David? ¿Click, micrófono? ¿No? ¿Abajo, a la izquierda, micrófono? Bienvenido. ¿Me escuchan? Bienvenido, sí, te escuchamos. Ok, primero que todo Irene, muchas gracias y también aprovecho para saludar a todos los que están en el panel y a los que están escuchando. Gracias al señor ministro por su tiempo, a la señora alcaldesa y yo quedo muy impresionado con el ejemplo de la ciudad de Guayaquil porque, por supuesto, fui uno de los que pude ver en televisión la enorme tragedia que sufrieron los guayaquileños al inicio de la pandemia. y me quedo con un par de conceptos que son los que quisiera desarrollar un poquito. El primero de ellos que no lo tenía muy claro es el concepto de la la descentralización que debe haber en Ecuador porque, según entiendo de las palabras de la alcaldesa, el gobierno de Guayaquil, el gobierno municipal de Guayaquil participó activamente desde su ejecutoria y hicieron igual, me imagino, las demás dependencias descentralizadas en Ecuador. En Panamá no tenemos todavía nosotros la descentralización que deben tener ya ustedes en Ecuador. pero el otro concepto que me llama mucho la atención y que quizás es el que más quisiera destacar es el de la participación que ha tenido el sector privado de Guayaquil desde el inicio de esta tragedia. En Panamá el gobierno por supuesto que declaró una emergencia sanitaria cerró todos los negocios y todas las actividades que no fueran indispensables mantuvo a los ciudadanos en sus hogares y tomó decisiones de carácter económico destinadas sobre todo a apoyar a los más vulnerables. Durante ese primer mes el gobierno elaboró las normas jurídicas necesarias para institucionalizar el manejo de la crisis. Hasta ahí estábamos yendo muy bien. Pero desde entonces han transcurrido ya cinco meses y la situación de la pandemia en Panamá ha venido empeorando. Ahí salieron en las estadísticas el número de contagios de Panamá las estadísticas que presentó el señor ministro y estábamos después de Chile de segundos en todo el hemisferio. Así es que sí ha empeorado mucho y esa realidad nos obliga a reconocer si cometimos errores y cuáles fueron esos errores y aprender un poco de la experiencia de Guayaquil y de esa experiencia resulta evidente que fue la unión de gobernantes y gobernados lo que les permitió superar la crisis. En Panamá es cierto que el gobierno inicialmente convocó al sector privado pero lo hizo fundamentalmente para ayudar a sobrellevar la crisis financiera aunque en ningún momento le pidió apoyo para coadyuvar de una manera integral a la solución del problema sanitario y mucho menos del problema social. Pienso que una temprana alianza entre el sector público y el privado probablemente hubiera evitado que Panamá sea hoy uno de los países que a pesar de mantener la más prolongada de las cuarentenas se sitúa entre las naciones como dije antes con más contagios por habitantes. Si bien no podemos dudar del esfuerzo supremo que arriesgando su salud y sus vidas vienen haciendo los funcionarios públicos los acompaña hoy la gobernadora muy especialmente los profesionales de la salud y aquellos encargados de mantener el orden público resulta evidente que tales esfuerzos habrían sido mucho más eficaces pienso yo si también se hubiera contado con la participación del sector privado al que pertenece en la inmensa mayoría de los habitantes del país. El problema que nos agobia es preciso reafirmarlo nos afecta a todos y por ello tenemos no solamente la obligación sino también el derecho de que se nos tome en cuenta para contribuir a su solución. Esperamos pues que el ejemplo que nos brindan nuestros hermanos ecuatorianos sirva para que los panameños comprendamos que solamente sumando el talento la capacidad tecnológica y logística y los recursos humanos y económicos del gobierno y del sector privado se podrá enfrentar con éxito la crisis sanitaria económica y social que nos agobia. Hoy vemos con satisfacción que en Panamá un grupo de ciudadanos integrados bajo el lema de todo Panamá ha logrado aglutinar a muchos sectores del país para colaborar con el gobierno en la implementación de un plan piloto que pueda ser la punta de lanza de un proyecto integral en el que toda la comunidad se sume en la lucha contra el COVID-19. Es deber insoslayable de gobernantes y gobernados apoyar e incentivar ese esfuerzo y cualesquiera otros similares. También es necesario advertir que esta unión entre el sector público y el sector privado no solamente debe implementarse ahora para superar la crisis sino que debe mantenerse y estrecharse aún más después de que la pandemia pase para lograr una pronta recuperación económica que evite mayor sufrimiento a los asociados especialmente a los sectores más vulnerables desarrollando al mismo tiempo acciones concretas que nos permitan acabar de una vez por todas con la inadmisible desigualdad en la que hoy coexistimos los panameños. En ese camino nos encontrarán a la ciudad del saber siempre dispuesta a colaborar como espacio de encuentro de diálogo y de emprendimiento. Desde el inicio de la pandemia y muy especialmente a lo largo de la crisis sanitaria la ciudad del saber ha venido aportando la labor de los científicos y los investigadores que aquí se desempeñan. Agradezco nuevamente a la doctora Vitebri y al doctor Ceballos a los representantes de la Cámara de Industrias de Guayaquil y a la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación la realización de esta conferencia que nos permite augurar un futuro esperanzador que encontrará más unido a los pueblos hermanos de Ecuador y Panamá. Muchas gracias. Gracias doctor Morgan por las palabras. Quiero invitar a quienes nos acompañan a participar activamente en el chat. Pueden formular preguntas, comentarios, todo esto va a estar visto por los expositores y van a poder contestar directamente. Le damos incluso la bienvenida al embajador de Ecuador en Panamá que está participando activamente así que a lo largo de la jornada vamos a contestar sus preguntas. Durante el diálogo vamos a volver a regresar a la alcaldesa, a Juan David para mantenerlo abierto pero en esta oportunidad Caterina, ayer en Panamá anunciaron la apertura de algunos bloques lo que va a significar que parte del sector privado en algunos rubros específicos va a volver. Mi pregunta a partir de la próxima semana mi pregunta es de tu experiencia de tu rol desde tu liderazgo que es importante tener en cuenta para ese balance entre los controles que se tienen que seguir que las empresas tienen que seguir que siguieron las empresas en Guayaquil para poder mantener las operaciones pero a la vez poder salvaguardar y priorizar la seguridad y la salud de las personas. Bienvenida Caterina a este panel. Gracias a la AEI también agradezco a la Ciudad del Saber para mí es muy emotivo estar aquí escuchar las palabras de Juan David de nuestra alcaldesa del ministro nos hace recordar esos momentos durísimos que hemos vivido y sentirnos hermanos Panamá y Ecuador estoy seguro que hay mucho que aprender entre ambos escucharlos a ustedes para nosotros también es muy importante y yo quisiera para contestar tu pregunta Irene que un poco nos pongamos en la línea del tiempo este COVID empieza a hacerse mundialmente conocido fines de enero febrero para nosotros los empresarios fue un mes de prevención y de transmisión de información nosotros como Cámara de Industria de Guayaquil el 6 de febrero enviamos unos afiches unos posters a todos los socios comentando un poco de lo que era el COVID y cómo había que prevenirlo toda vez que hasta la fecha creemos que eso probablemente es lo único seguro que tenemos en manos ya que la cura y la vacuna pues todavía es algo muy incierto el 16 de febrero el 26 de marzo ya el país entra en este estado de excepción y se da el total cierre de las empresas y de las actividades económicas solo se mantuvieron aquellas esenciales que eran alimentación exportaciones farmacéutica comunicaciones y medios de comunicación además pues obviamente del estado la policía las fuerzas más armadas etcétera en ese momento aquí en la ciudad como ya comentó nuestra alcaldesa quien saludo Guayaquil empezó una de las de los periodos más duros de su historia como ustedes habrán conocido y las empresas muchas de ellas totalmente paradas estas que yo decía las esenciales tenían una dinámica a media llave y a otras totalmente paradas y cada una tuvo hacia el interior dinámicas distintas para mantener su operación hacia el interno por ejemplo los temas de infraestructura fueron muy importantes el distanciamiento el aislar a las personas unas de otras cuando eso era posible el implementar protocolos de bioseguridad las mascarillas el lavado de manos el control a las entradas de las empresas la temperatura otras que inclusive con el transcurso del tiempo y eso pues afortunadamente ahora ya se va conociendo un poco más de pronto eran innecesarias por ejemplo se hicieron unos arcos de desinfección o el pediluvio para los zapatos sin embargo eso sí les daba tranquilidad a los trabajadores ellos se sentían más protegidos con este tipo de medidas muchos de ellos dejaron de asistir justamente por los temores que el transitar generaba y por eso también se implementó transporte de puerta a puerta entonces en la parte operativa hubo mucho que hacer hay empresas que ya utilizan prácticas buenas prácticas de manufactura en donde ya se conoce cómo debe ser el manejo otras no y nosotros decidimos como empresas formales en ese momento cuatro de cada diez personas de la población económicamente activa tenían un empleo formal ahora lamentablemente menos de dos de cada diez están con empleo formal y nosotros decidimos ser modelo y ejemplo decidimos que queríamos que la ciudadanía nos vea cómo actuábamos inclusive tuvo oportunidad de visitar algunas industrias con el vicealcalde para poder constatar y hacer público lo que se está haciendo de bueno en la parte operativa como les decía la parte ya digamos de la operación misma se implementó mucho el teletrabajo difícil al principio porque no estábamos acostumbrados sin embargo identificar las personas vulnerables que debían mantenerse en casa personas que tenían síntomas previos de salud o por la edad ayudarlos a no venir a las empresas y establecer también turnos turnos rotativos a veces dejando un espacio entre unos y otros para que no no haya un contagio en otros casos por ejemplo hacer alternancia semana una semana venía un grupo otra semana venía otro grupo también para ir haciendo los controles debidos el transporte de puerta a puerta en algunos casos se pudo en otros no y en las empresas semi paralizadas por ejemplo el sector florícola sin embargo a pesar de que era un sector exportador esas empresas de todas maneras necesitaban el mantenimiento por ejemplo de las plantas y ahí también se implementaban medidas de rotación del personal muy importantes acciones cabían para las áreas de logística pues muchas importaciones se vieron detenidas primero las que venían de China después de Europa después cuando esto llegó a América buscar sinergia con los proveedores de materias primas y poder llegar a acuerdos también porque recordemos que uno de los grandes problemas es el tema del flujo y de la liquidez se rompe la cadena de pagos y los acuerdos con proveedores con clientes con la banca con el sector financiero son tremendamente importantes y respecto de la parte interna el departamento de talento humano que es otro departamento crítico empezamos a utilizar pruebas las pruebas rápidas que si bien es cierto estamos conscientes de que no son de una confiabilidad muy alta sin embargo ayudaban a visibilizar un poco mejor lo que está sucediendo con el personal y pasar a otro tipo de pruebas como las pruebas ya de sangre de laboratorio o las PCR empresas grandes que tienen 8 mil trabajadores compraron sus propios equipos para procesar las pruebas de PCR y poder saber lo que está sucediendo con el personal y cómo manejar sin embargo a lo externo yo creo que lo más importante para mantener las operaciones activas fue identificar las necesidades de la sociedad conscientes de que sólo podemos subsistir en nuestras operaciones en la medida en que ayudemos a nuestro entorno a superar la crisis y allí yo como representante de los gremios de la Cámara de Industria de Guayaquil del Comité Empresario Ecuatoriano me sentí tremendamente orgullosa de poder ser testigo de primera mano de las empresas solidarias participando en un sinnúmero de programas de comités y de fondos que dieron alimentación que dieron insumos médicos que dieron medicinas a miles y miles de personas necesitadas no sólo en nuestra ciudad sino fuera de ella un comité importante para Guayaquil fue el Comité Especial por Coronavirus de Guayaquil en donde interactuamos liderados por nuestro exalcalde Jaime Nebot todos los sectores de la sociedad civil la academia las instituciones de beneficencia del empresariado voluntarios como el caso de Paul Palacios para ayudar a sobrellevar este momento tan difícil y las empresas colaborando de una forma increíble con una creatividad utilizando todo su ingenio creando áreas para por ejemplo los médicos que necesitaban descansar limpieza con las mezcladoras de la cementera fue una cosa impresionante y como bien se ha dicho aquí solo así hemos podido llegar al punto donde estamos y tener un poco más de claridad de cómo previniendo al interno y dando una mano hacia afuera podemos salir de este difícil momento gracias gracias Caterina es un honor para nosotros escucharte como mujer como líder la experiencia que han tenido para nosotros para los gremios es de gran relevancia para todos hablaste del tema de voluntariado y quería aprovechar que tenemos a Paul aquí nuevamente agradecidos Paul por tu presencia sabemos que estuviste en el punto más crítico de la crisis que estás preparado por si tuviéramos que volver si se tuviera que volver a ese confinamiento forzado si pudieras compartir con nosotros Paul esos aprendizajes esas lecciones aprendidas que tuvieron desde el proceso que lideraste pero en especial con especial énfasis en aquellas poblaciones más vulnerables bienvenido Paul gracias Irene señora gobernadora señora alcaldesa buenas tardes quizás se le olvidó a la señora alcaldesa que mientras estuvo liderando la ciudad cayó enferma en un momento difícil pero no bajó la guardia aún enferma siguió liderando la ciudad creo que era importante anotar eso Cintia así que un abrazo grande como guayaquileño por esa presencia y ese esfuerzo cuando surgió este tema a mediados de marzo los voluntarios de la sociedad civil nos planteamos dos objetivos fundamentales el primer objetivo es que ningún guayaquileño podía dejar de comer que esto iba a ser duro que iba a haber un confinamiento pero que ese confinamiento por ninguna razón iba a impedir que algún guayaquileño deje de comer por dos razones fundamentales primero porque era humanitario poner un plato de comida en la mesa de cada guayaquileño y segundo porque era un tema de seguridad ciudadana si nosotros no éramos capaces como sociedad civil como guayaquileños de que cada persona coma entonces no podíamos exigir o pedirle a los guayaquileños que se queden en sus casas y la seguridad ciudadana iba a verse afectada el otro elemento clave muy rápido era definir el rango de nuestra acción si bien somos guayaquileños y guayaquil un cantón pero el gran guayaquil incorpora más que un cantón incorpora más que 3 millones de personas el otro problema era identificar el tiempo nosotros erradamente al inicio pensamos que este era un tema que iba a durar el confinamiento entre 2 y 3 semanas y nuestro esfuerzo nuestro cálculo de recursos fue diseñado a 2 o 3 semanas y ahora les cuento qué pasó en esa transición cuando nos dimos cuenta que esto iba a durar más que 3 semanas en una semana pudimos hablar en una semana básicamente 4 días hábiles pudimos armar la logística para el armado de kits de alimentos habíamos tenido en el año 16 2016 el terremoto y encontramos que la forma más rápida de llegar a la gente damnificada por el terremoto era con kits de alimentos por tanto armamos una estructura donde una cadena de supermercados particularmente y el resto ayudó mucho también pero una en particular PIA volcó la mitad de su logística a armar kits de alimentos luego de armar los kits de alimentos teníamos que pensar en el acopio en el terreno es decir en determinar saliendo del centro de distribución del automercado de este gran centro de distribución que es el centro de distribución más grande del país llevarlo a Guayaquil para desplegarnos en tres distintos patios de despliegue donde llegaban todos los kits de alimentos y entregarlos casa por casa ustedes imagínense en una ciudad grande relativamente grande para el estándar de nuestro país entregar casa por casa los alimentos e inmediatamente nos dimos cuenta que era muy difícil la entrega de última milla si no acudíamos a quien tiene presencia parroquia por parroquia que es la iglesia católica la iglesia católica y quizás esa es la primera lección que quisiera transmitirles es esencial en un proceso de asistencia alimentaria humanitaria Guayaquil es una ciudad donde el 80-85% de la población es católica y las parroquias católicas tienen las vicarías y las parroquias tienen debidamente registrados a sus fieles pero también nos dimos cuenta que no todo el mundo es católico y entonces acudimos rápidamente a los grupos evangélicos y fue fantástico ver fantástico ver como los grupos evangélicos y los grupos católicos trabajaban sin distingo religioso que a veces son limitaciones que tenemos en el proceso de entrega de última milla y entrega de última milla significa ir casa por casa con un kit de alimento ¿verdad? en ese proceso ayudó extraordinariamente la municipalidad de Guayaquil que tenía la estructura de logística de camionetas y camiones que permitían la entrega así como el ejército alguien preguntaba si nosotros éramos voluntarios de la sociedad civil ¿cómo podíamos articular con la seguridad? porque ustedes comprenderán que estábamos limitados en tiempo desde las 5 de la mañana a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde del toque de queda entonces la forma en que entrábamos a los barrios periféricos de la ciudad y más vulnerables era luego de las 2 de la tarde cuando se producía el toque de queda escoltados por el ejército y la policía esto no hubiera sido posible si es que no hubiéramos contado con la asistencia de seguridad y transporte también de fuerzas armadas y policía entonces ustedes vean que había una articulación entre la sociedad civil empresa privada el estado por el lado de la seguridad física a través de el ejército y la policía el gobierno autónomo descentralizado de la ciudad y de los cantones periféricos para ir casa por casa inmediatamente nos dimos cuenta a las 2 semanas que esto iba a tardar más tiempo encontramos que teníamos 3 problemas básicos el primer problema era sanitario porque cuando entrábamos a dejar un kit de alimentos probablemente dejábamos la enfermedad o la sacábamos y la llevábamos a otro lado primer problema sanitario el segundo problema era de seguridad y era de seguridad porque indudablemente cuando uno lleva 500 kits de alimentos que sirven a 2.000 personas por 4 días pero la barriada tiene 700 personas entonces hay 200 personas a las que hay que servirlas el día siguiente y en ese lapso puede haber una brecha de seguridad física y el tercer problema y el más complejo es que los kits están compuestos de alimentos no perecederos pero entonces no podemos entregar frutas verduras proteínas que no sea de carácter atún sardina no podemos entregar pollo no podemos entregar cárnicos porque no podemos acopiarlos para su entrega y ahí empezamos a trabajar en una plataforma tecnológica de asistencia alimentaria humanitaria que de manera increíble la logramos construir en 7 semanas es decir cuando pasamos en la ciudad de Guayaquil del sistema de semáforos de rojo a amarillo teníamos lista la plataforma de asistencia alimentaria ¿en qué consiste esto? consiste en que ya no tenemos que entregar la comida casa por casa sino que filtramos a través de mensajes de SMS un anuncio para que el jefe de hogar sea hombre sea mujer acuda a o a un supermercado o a una tienda de conveniencia muy cerca de su casa todas están conectadas electrónicamente a recibir comida no dinero y esto es muy importante porque hay un efecto económico de las ganancias súbitas si uno entrega dinero lo que puede ocurrir es que el dinero se desvíe hacia la adquisición de bienes que no son alimentarios o de necesidad imperiosa para el hogar o hay otras necesidades entonces esta plataforma que ya está lista está funcionando y que nos permitió tener un instrumento para en lugar de alimentar a 250 mil o 300 mil personas al día alimentar a 3 o a 4 millones de personas en todo el país hoy tenemos ya disponible y se está utilizando la utilizamos la hemos venido utilizando 5 semanas por una donación del gobierno alemán la plataforma de asistencia tecnológica humanitaria cuáles fueron los errores que cometimos o cómo podemos mejorarlos y cuáles quizás han sido los aciertos en el momento cúspide cúspide de la asistencia humanitaria pudimos entregar diariamente a 250 mil personas alimentos más allá de la gestión complementaria o de gran gestión que hacía la municipalidad de Guayaquil y en algún momento el gobierno nacional que por cierto nosotros entendíamos que el gobierno estaba pasando una situación muy dura el precio del petróleo se cayó a cero las recaudaciones fiscales estaban destrozadas porque la actividad económica del país había caído fundamentalmente y entonces no estábamos en capacidad nosotros como sociedad civil de exigirle al gobierno que nos ayude con alimentos básicamente era la empresa privada la que tenía que acudir ¿qué errores cometimos? bueno primero como estábamos tan angustiados y preocupados y animados al servicio de el cantón Guayaquil los cantones circundantes el perfil costanero que es la provincia de Santa Elena y ayudando a otros cantones muy vulnerables no pudimos replicar rápidamente a nivel del país lo que ya estábamos haciendo razonablemente bien en la ciudad de Guayaquil hasta que tuvimos la plataforma tecnológica en ese caso ya estamos listos si es que llegamos a tener un confinamiento tan duro como el que tuvimos hace un mes y medio dos meses estamos listos otro de los problemas que tuvimos y que quizás es una lección para aprender en el futuro es que hay cuellos logísticos que desafortunadamente no se pueden corregir en una semana imagínense ustedes de la nada en una semana poder llegar a 250 mil personas no era tan simple otro error que cometimos fue no acceder a canales de ayuda internacional Ecuador era un país públicamente éramos víctimas de una pandemia terrible y éramos públicamente vistos con pena y consternación pero no utilizamos toda nuestra infraestructura diplomática para poder atraer ayuda internacional y quizás esta es una lección que podemos compartir que sí se puede porque Panamá y Ecuador tienen delegaciones diplomáticas en todo el mundo países con los que tenemos alguna forma de asocio comercial y podemos usar esto de acá que quizás fueron aciertos uno quizás el mayor acierto fue la utilización de la tecnología en este problema nosotros pudimos georreferenciar las áreas bastante bien pudimos delimitar con bastante certeza la cantidad de habitantes en cada una de las áreas de manera que podíamos acoplar la logística con los lugares a donde íbamos sin tener que traslapar los esfuerzos del gobierno eventualmente eventualmente de los gobiernos seccionales ¿verdad? ¿Qué otra cosa creo que sirvió y esta es una recomendación muy fuerte no reciban donaciones en dinero en efectivo nosotros estábamos convencidos que si había una sola una sola duda respecto de lo que estábamos haciendo como sociedad civil íbamos a perder toda la ayuda de los donantes por tanto si alguien quería donar algo creamos una página de donaciones la página estaba conectada con la cadena de supermercados de manera que si usted quería donar 100 dólares donaba los 100 dólares que iban a la cadena de supermercados y la cadena de supermercados nos daba un kit de alimentos durante las primeras ocho semanas por cada kit de alimento que donaba alguien la cadena de supermercados nos daba voluntariamente un kit de alimentos como una especie de matching grant lo cual fue extraordinario la primera recomendación es no reciban donaciones en dinero las donaciones tienen que ser ojalá de esta manera en kit de alimentos o en alimentos como tal la segunda recomendación muy fuerte quizás el segundo acierto es generen rendición de cuentas y esto no es fácil cuando uno está en el partido tratar de dar rendición de cuentas pero todos los donantes tenían una comunicación que permitía saber dónde iba su donación y esto es extremadamente importante porque la transparencia del proceso de recepción de donaciones y entrega de donaciones es lo que hace que este donante pueda continuar siendo donante a lo largo del tiempo otro de los elementos y ahí yo quiero volver a agradecer a las autoridades es no politizar el proceso de asistencia alimentaria durante la época más dura ningún gobierno seccional ninguno hizo política de la entrega de alimentos nunca hizo política nunca hizo proselitismo político y ustedes tienen que conocer que estamos próximos a una elección en los próximos meses en el Ecuador y esto ayudó muchísimo porque indudablemente el Ecuador como todos los países latinoamericanos es un país fragmentado políticamente de manera que el compromiso de los gobiernos autónomos de los alcaldes fue extraordinario en ese sentido el otro el otro tema que yo creo que también fue importante es el concepto este de no crear personajes durante este proceso y claro entregar alimentos a veces es un acto como mesiánico imagínense nosotros latinoamericanos es lindo la foto la entrega de los alimentos es maravilloso pero buscamos y nos propusimos no crear personajes es decir que la iniciativa las distintas iniciativas que hubo incluyendo Unidos Alimentamos Más no cree personajes que utilicen las iniciativas como una palestra de ninguna naturaleza de forma tal que si me permites me parece me parece muy interesante lo que lo que desarrollas nos acompaña y quería quería en este momento ya volveremos a la alcaldesa y a los demás pero quería aprovechar que nos acompaña Jorge Juan de la Guardia Jorge Juan tú has venido escuchando a Paul a la alcaldesa a Juan David a Caterina ¿podrías compartirnos una una primera reflexión en esta vuelta de lo que has escuchado del movimiento de cómo avanza de cómo marcha bienvenido Juan vamos a regresar a los demás en un momento les agradezco a Paul a Caterina hay algunas preguntas en el chat si pueden también abordarlas mientras paralelamente Jorge Juan bienvenido has escuchado aciertos desaciertos aprendizajes lecciones tu reflexión sí muchas gracias buenas tardes buenas noches ya a todos primero quisiera agradecer a AEI y a Ciudad del Sal por esta invitación Irene Andrés por organizar y por supuesto también agradecer a los panelistas que me han impresionado muchísimo por supuesto al ministro Juan Carlos Ceballos y a la alcaldesa Cintia Viteri muy impresionado con lo que han hecho allá de verdad alcaldesa las felicito por el trabajo que está haciendo y continúa haciendo rescato varios aprendizajes acá y quiero que sepan que este movimiento todo Panamá ha sido realmente impresionante como se ha sumado tanta gente y quiero agradecer aquí en este momento a varios de los que están hoy en día del movimiento que están sintonizados ya somos casi 100 personas 100 voluntarios que han estado trabajando con nosotros en este movimiento y están aquí aprendiendo al igual que yo aprendiendo muchísimo de lo que ustedes han estado haciendo rescato las palabras del ministro de que esto ha sido un trabajo mancomunado entre alcaldía y empresa privada igualmente las palabras de la alcaldesa cuando cuando dijo que han sido aprendizajes muy duros y que la empresa privada jugó un rol fundamental quisiera poder elaborar un poco más en eso quisiera que nos puedan comentar la alcaldesa específicamente como la empresa privada jugó ese rol porque la realidad y no quiero quitar mucho más tiempo pero ustedes empezaron con esto hablo de Paul Caterina en marzo es increíble pensar que han pasado cinco meses en Panamá este movimiento empezó y se lanzó formalmente hace exactamente una semana es decir cinco meses después entonces obviamente en cinco meses hay muchos aprendizajes que ustedes vivieron y y han pasado como bien dijo la alcaldesa por prueba y ensayo prueba y ensayo y lo ideal sería que nosotros podamos aprender para no cometer esos mismos errores muchos de los que ha mencionado Paul en su intervención y creo que la clave aquí es la unión la clave aquí es que nosotros como empresa privada y ahí nace este movimiento no podemos pensar que no nos toca a todos aportar nuestro granito de arena nuestros cuotas sacrificios para echar adelante este país y en ese sentido se ha sumado no solamente empresa privada aquí se han sumado profesionales médicos gremios también se han sumado organizaciones de desarrollo social en fin hay tanta gente que se ha sumado hay tanto entusiasmo y motivación porque estamos viviendo una crisis y la peor crisis quizás de todas nuestras vidas y todos están conscientes de que estamos para aportar para sumar para no duplicar esfuerzos también pero para mí la clave aquí es la articulación entre empresa privada y gobierno y cómo se vio en Ecuador y en Guayaquil y cómo podemos aportar desde acá y que sea de una manera constructiva y que pueda sumar así que yo quisiera que nos puedan hablar un poquito específicamente de eso por favor creo que hay mucho que aprender de ahí muchas gracias gracias Jorge Juan quisiera ceder la palabra a la alcaldesa y después a la gobernadora todos sabemos que la alcaldesa está en un momento de mucha actividad igual nuestra gobernadora no quisiéramos perderlas todavía si le parece señora alcaldesa poder hacer una reflexión de la pregunta que les hacemos desde el movimiento todo Panamá bienvenida nuevamente alcaldesa bueno la pregunta respecto a la empresa privada fue fundamental y sigue siendo importante hasta el día de hoy primero por todo lo que lograron comprar de manera más rápida y podernos dar en medicinas sobre todo en medicinas a los municipios no solamente de la ciudad de Guayaquil de donde ellos se formaron sino alrededor de todo el país además de eso en este momento estamos trabajando muy de la mano con la empresa privada por la economía post-COVID te pongo un ejemplo el aforo aquí estamos en semáforo amarillo y vamos a seguir en semáforo amarillo por algún tiempo ya llevamos vamos para los tres meses en semáforo amarillo pero el aforo aquí es del 30 o 50% que hicimos nosotros en los locales comerciales sobre todo en los restaurantes para que pudieran tener más gente y de esta manera puedan dinamizar la economía permitimos el uso de la vía pública en mesas y sillas fuera de sus locales para que puedan tener más clientes no les cobramos un solo dólar por el uso de la vía pública y con la empresa privada pudimos hacer un link para que ellos pongan en 100 locales las mesas y sillas gratuitamente con las toldas gratuitamente y empezar a levantar la ciudad de Guayaquil la ciclorruta también es otro de los proyectos que se aceleraron durante la pandemia hubo muchas cosas que se aceleraron inclusive los proyectos que iban a hacer a largo plazo se aceleraron ahora junto con la empresa privada también estamos interviniendo en la ciclorruta y el municipio como tal tuvo que condonar y tuvo les digo porque la gente no tiene como pagar en este momento el agua potable a 211 mil hogares aquí en la ciudad de Guayaquil que consumían hasta 15 metros cúbicos de agua también en relación a la economía y 20 mil negocios que consumían lo mismo esto también en relación a la economía y durante el tiempo que duró lo más duro de la pandemia que fue marzo y abril llevamos agua gratuita por tanquero a los lugares más alejados de Guayaquil 150 mil personas recibieron agua gratuita todos los días para que no se movilicen de sus casas a conseguirlas además de que no estaban trabajando hay que recordar que nuestra ciudad es eminentemente comercial todo el mundo compra algo aquí todo el mundo vende algo aquí y si la gente está en casa pues no come entonces teníamos justamente que suplir esa parte el poder llegar con alimentos el poder llegar con alimentos inclusive para mascotas la empresa privada nos ayudó muchísimo con donaciones que fueron hechas exactamente como mencionó Paul hace un momento no en dinero nadie aceptaba dinero aquí lo hacían justamente a través por ejemplo en las mascotas comida comida de perro y gato en alimentos hicimos dos grupos los 300.000 kits que compramos a través de las Naciones Unidas y un grupo de a lo mejor 160.000 kits aparte que fueron donaciones de la empresa privada para poder llegar a este millón y medio de personas a las cuales llegamos el trabajo sigue es más contratamos a un grupo de 300 mujeres desempleadas en ese entonces y que siguen ahora con su negocio para que elaboren tres millones de mascarillas que fueron repartidas gratuitamente a los habitantes de Guayaquil dentro de los kits o en las calles o en las paradas de buses y siguen siendo repartidas en las paradas de buses porque la gente no tenía ni plata para mascarillas y tampoco habían mascarillas entonces pudimos solucionar dos problemas mujeres cabezas de hogar sin empleo haciendo mascarillas para gente que no podía comprar mascarillas y también atendimos en convenio 128 partos durante la pandemia no habían hospitales donde las mujeres pudieran dar a luz tampoco es nuestra competencia firmamos un convenio con APROFE y logramos que estas mujeres puedan traer vida en medio de la muerte en lugares seguros y ahí de aquí en adelante las cosas seguirán cambiando el mundo cambió la ciudad cambió y ahora nos toca levantarla en materia económica día tras día por eso la mesa en la que Caterina es parte fundamental de apoyo para poder tener nuevas ideas eliminación de tasas por ejemplo que pueda reactivar la economía que dependen del municipio de Guayaquil aprobamos una ordenanza donde vamos a regularizar corredores comerciales que antes no tenían sus papeles ahora van a tener sus papeles al día para poder trabajar de manera pacífica y sin la zozobra de que le van a vayan a clausurar sus locales bueno en fin empresa privada municipio de Guayaquil trabajaron durante todo este tiempo de la mano y creo que lo vamos a seguir haciendo durante mucho mucho tiempo gracias señora alcaldesa Paul Caterina tienen varias preguntas en el chat si pueden paralelamente verlos quisiéramos señora gobernadora de la provincia de Panamá Yudimeana bienvenida hemos escuchado a la alcaldesa la empresa privada las ONGs empresariales en Ecuador en Panamá una reflexión para el diálogo para aportar al diálogo bienvenida Yudi muchísimas gracias muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan a todos sé que hay muchas personas conectadas en estos momentos he estado leyendo también las preguntas porque todos esos aprendizajes nos dejan muchas reflexiones y yo creo que la principal el punto de inflexión que siento que nosotros podemos compartir es la proactividad y muchos comentaban que no hay que esperar el llamado sino que exactamente lo que sucedió esta semana que la empresa privada decidió entrar en acción pues nos llena de optimismo en Panamá que es lo que quiero compartir el poder ver algunas similitudes de acciones que ustedes tomaron que se han tomado pero que ha faltado y que creo que es el paso que estamos dando de no cometer duplicidad sino de poder llegar a más panameños con este apoyo de la empresa privada y las fundaciones que está entrando esta semana en la provincia de Panamá pues siento que estamos en la dirección de trabajar las regiones reforzar la trazabilidad el aislamiento que es lo que he visto que fue ese paso que ustedes dieron que logró el éxito de poder bajar el índice de mortandad bajar las defunciones y principalmente mi reflexión y quisiera que usted alcaldesa nos compartiera cómo usted dio ese paso para lograr esa integración para que de pronto hubiera un liderazgo de que no necesariamente se vea como decía Paul de los protagonismos sino de que realmente cuando queremos emprender una acción debe haber una cabeza debe haber un cambio un liderazgo que pueda inspirar a todos los ciudadanos a todos los como tiene todo Panamá para poder lograr eso que hubo en común ¿cómo usted dio ese paso? A ver cuando estamos al borde de la muerte todos somos exactamente iguales es un asunto básico de supervivencia si no nos damos la mano nos hundimos todos o salimos adelante todos y eso fue lo que tratamos y seguimos haciendo en la ciudad de Guayaquil esto no es cuestión de una sola persona ni de un solo equipo es cuestión de todos los 2.750.000 guayaquileños a los que le seguimos diciendo todos los días que emprendan su propia batalla ¿cuál es su propia batalla? usen mascarillas lávense las manos mantengan la distancia cuiden a su familia cuiden a sus ancianos cuiden a sus niños cuiden a los grupos vulnerables como los chicos con discapacidad todo esto lo tenemos inclusive en una campaña que está saliendo a través de los medios de comunicación redes y televisión abierta pantallas todos los días a lo mejor soy cansina pero estoy ahí diciendo pónganse la mascarilla mantengan la distancia necesitamos de tu ayuda eres parte de esto si uno de nosotros afloja la mano de la pared que estamos conteniendo los ladrillos se nos vienen encima entonces todos tenemos que seguir ahí hasta cuando te repito no tengo la menor idea hay que tener fuerza para seguir sosteniendo la misma pared y todos en conjunto y adicionalmente a eso saber que podemos eliminar límites entre las provincias y ciudades si Guayaquil le tocó vivir la parte más fuerte de esta pandemia donde todo el mundo perdió a alguien que conocía que amaba o que estaba relacionado con nosotros solamente el municipio perdió alrededor de 50 de nuestros trabajadores entre ellos hombres jóvenes y muy fuertes que eran de la policía metropolitana que ayudaban al gobierno a levantar los cuerpos de las personas que fallecían en casa si esto es así nosotros también podemos irnos a otras provincias y otras ciudades borrando los límites que nos separan por eso nuestros médicos se fueron a Quito por eso mandamos carpas a Quito mandamos concentradores de oxígeno mandamos medicinas si podemos hay que seguir tratando de que el COVID no nos arrebate más vidas de las que ya lo ha hecho hasta ahora nos fuimos a Manaví allá están nuestros médicos en este momento regresan nuestros médicos y se van a Tunguragua porque el prefecto de Tunguragua no los ha pedido a donde van llevamos medicamentos llevamos mascarillas llevamos insumos la misma red pública de salud de aquí de la ciudad de Guayaquil que es del gobierno nos pide insumos todas las semanas para sus médicos para protección de sus médicos para poder seguir trabajando de manera relativamente tranquila porque aquí nadie trabaja de manera tranquila los terapistas respiratorios los tenemos en nuestro hospital bicentenario porque las secuelas que deja el COVID también deben ser atendidas y no han dejado de existir los demás casos tenemos recogemos en las calles a nuestros chicos adictos a la H sobre todo que es una droga a la ecuatoriana los llevamos al hospital les hacemos rehabilitación en medio del COVID la desintoxicación con las medicinas porque si no sencillamente mueren en las calles parar creo que nunca en mucho tiempo porque de todas formas aunque esto algún día pase y ya estamos en la cola de tres laboratorios por las vacunas que están descubriendo ya está Guayaquil en la cola ya nos hemos comunicado con ellos aunque esto en algún momento pase la vida no volverá a ser igual jamás nos dimos cuenta de lo frágil que puede ser y que en cualquier momento cualquiera de nuestros seres amados nosotros mismos podemos dejar de existir en un solo segundo Gracias señora alcaldesa nos queda súper claro por todas las exposiciones que es impostergable el trabajo colaborativo entre las empresas del sector público las instituciones bajo un propósito compartido con metas comunes metas medibles escalables basadas en data que tengan al ciudadano en el centro para nosotros como Ciudad del Saber y nuestros aliados de la AI no quisiéramos que esto solo quedara como un momento de un diálogo momentáneo quisiéramos poder mantener los canales abiertos los canales de cooperación entre la gobernadora la alcaldesa entre la Ciudad del Saber Paul Caterina Jorge Juan es muy importante para nosotros que esto tenga sostenibilidad en el tiempo y que podamos agregar valor la situación en Panamá atraviesa un momento muy duro ustedes lo vivieron y la manera de apoyarnos sería imprescindible a veces nos sentimos como se dice en la literatura que hemos leído en estas épocas que estamos construyendo como un avión en pleno vuelo y es muy difícil es mucha incertidumbre mucha duda un momento histórico y escucharlos para ustedes escucharlos a ustedes y su experiencia para nosotros es importante nuestro embajador en Ecuador señora alcaldesa le manda sus saludos el doctor Galo Enríquez no podemos poner micrófono porque hay un tema de la operación pero quiero transmitírselos tenemos como presidenta de la AEI a una parameña CEO de Sanetatos Virginia Matos de Barría ella vivió la experiencia en Ecuador un momento durísimo perdió amigos perdió personas cercanas lo está viviendo en Panamá y nos manda una reflexión de despedida y cierre en estos momentos con el compromiso por parte de Ciudad del Saber y de ahí de seguir manteniendo este diálogo abierto para poder seguir contestando todas estas preguntas bienvenida Virginia bueno muchísimas gracias primero que nada este panel tan extraordinario del día de hoy Irene a ti ha sido magnífica tu moderación y realmente sí me tocó vivir el primer mes y medio estando en otra compañía en Guayaquil y pues viajé a finales de mayo a Panamá y realmente pues lo que ha ocurrido allá fue extraordinario en todos los sentidos sin embargo como ya hemos hablado pues bastante de este tema yo quisiera hacer una muy pequeña y breve reflexión que es sobre todo el tema de la crisis económica que no es menor lo que se va a estar viviendo y que ya se está viviendo en eso también vi el rol que jugó el AEI en Ecuador en un momento crítico desde el año 2016 terremoto etcétera y el AEI ya está en Panamá el AEI pues juega un rol fundamental en el tema del emprendimiento y la innovación y solamente pues quisiera invitar a todos los empresarios que están participando los empresarios panameños a sumarse pues estamos trabajando para generar mil nuevos emprendimientos que es algo fundamental que viene en esta etapa para eso estamos construyendo una estrategia de país con el fin de que Panamá sea un hub de emprendimiento e innovación se puede hacer ya más adelante vamos a crear mesas de trabajo para que todo esto se pueda llevar a cabo y pues gracias a todos yo creo que ha sido una tarde de muchísimo aprendizaje en Panamá la gente muy dinamizada liderado por todo Panamá las actividades que está haciendo también pues en conjunto el gobierno etcétera así que bueno solamente para decirles unas muy buenas noches y muchas gracias gracias Virginia reiterar por parte de Ciudad del Saber y por la Alianza para el Emprendimiento e Innovación por Ciudad del Saber aquí frente a nuestro presidente de Junta Directiva y Junta de Síndicos presente garantizar nuestro compromiso en seguir fomentando estos espacios de diálogos en darles continuidad en que no queden en una charla más de las múltiples que estamos viviendo en poder realmente convertir la experiencia en conocimiento en poder agregar valor Jorge Juan para todo el movimiento de todo Panamá cuenta con nosotros a la AI con la Ciudad del Saber gobernadora gracias por acompañarnos sabemos el esfuerzo que se han hecho y para nuestros amigos de Ecuador y amigas Caterina Paul la señora alcaldesa el ministro que quiso participar y que voluntariamente decidió participar en este momento le damos las gracias a todos les damos las buenas noches y les reiteramos nuestro compromiso como alianza de seguir contribuyendo por ese propósito común que es tan imprescindible e impostergable que alcancemos todos juntos porque separados no vamos a lograr lo que se alcanzó en Guayaquil hemos tenido el privilegio de tener esta experiencia les agradecemos a todos y a toda su participación recogemos sus preguntas y nos comprometemos a dar seguimiento de alguna manera entre los actores más relevantes contando con Jorge Juan la gobernadora la ciudad del saber y la EI gracias a todos y a todas por acompañarnos cumplimos con el tiempo de la alcaldesa y de todos nuestros invitados y les agradecemos por haberse sumado a este espacio buenas noches para todos y muchas gracias un abrazo gracias gracias a todos gracias 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 gracias